Hola, les habla el profesor Luis Hernández Roldán del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Le doy la más calurosa bienvenida al curso de Estadística Comercial 1, curso que está de la mano con la tecnología, siendo el primer curso híbrido que se ofrece en nuestro departamento, en donde tendremos contactos presenciales y virtuales, es decir, a través de la Internet. Antes que todo, quisiera definir Estadística. Estadística es la ciencia que recolecta, describe, organiza e interpreta datos. ¿Para qué? Para transformarlos en información, y así que podamos tomar decisiones eficientes y efectivas. Datos son un conjunto de figuras resumidas, analizadas e interpretadas. Para hacer unos estudios, siempre nos referimos a los datos como serie de datos. Los elementos son la fuente de donde se recoge la información. La variable es una característica de interés para los elementos. El valor que se le da a los elementos se le llama observación. Entonces, un conjunto de datos con n elementos contiene n observaciones. Veamos este diagrama, serie de datos, elementos, nombres de las compañías, variables, tres variables, observaciones. Aquí observamos a Energy South. La escala de medición incluye cuatro categorías. Número uno, la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Todas y cada una de ellas contienen datos e información importante. Eso nos ayuda a hacer buenos proyectos estadísticos. Veamos lo que es la escala nominal. Los elementos solo pueden ser clasificados en categoría en esa escala, pero no se da un orden o jerarquía. Aunque podamos codificarlos numéricamente, no lleva a ningún orden. Veamos un ejemplo. Los estudiantes universitarios se clasifican de acuerdo al departamento académico al que se matricula. ADMI, Humanidades Químicas, etc. Alternativamente, se le puede asignar un código. Por ejemplo, ADMI, Humanidades Químicas. Pero eso no implica que debe llevar ese orden. También puede llevar este orden, Humanidades ADMI, Química, Humanidades ADMI. Quiere decir que ninguno de esos departamentos tiene un peso mayor que el otro. A eso me refiero cuando es nominal. Por el otro lado, cuando es ordinal, sí, la variable lleva a un orden. Vamos a ver. Pueden usar códigos numéricos y no numéricos. Veamos un ejemplo. Los estudiantes universitarios son clasificados por los años de estudios. Usan por lo regular códigos no numéricos como Frenchman, Sophomore, Junior o Senior. Quiere decir, durante el primer año, de segundo, de tercero y de cuarto. Alternativamente, se le puede asignar un código numérico como el que sigue. Pero este código, este orden, tiene que estar así siempre. O sea, el número uno es Frenchman, así como el número cuatro es Senior. Eso no puede cambiar. La tercera escala es la de intervalos y se clasifican, se organizan. La diferencia entre los valores se puede medir y es significativa. En este caso, no existe el cero absoluto. Es decir, que no tenemos un cero como punto de partida. Todos los datos siempre son numéricos. Un ejemplo. Melissa obtuvo en el SAT, que es un examen que toman los estudiantes para ingresar a las universidades de Estados Unidos, sacó 1205 puntos. Y Kevin obtuvo 1090. Así, que Melissa sacó 115 puntos más que Kevin. Ejemplo número dos. Vamos a hablar de las temperaturas en grados. Grados Celsius o Fahrenheit. Yo puedo medir las diferencias de temperaturas de un día a otro, de una semana a otra. No existe el cero como punto de partida. Así que el cero es arbitrario. De igual manera, con los años. No existe el año cero. La escala de razón y la última. Aquí los elementos tienen todas las propiedades de intervalo. Y la razón entre dos valores es significativa. Distancia, altura, peso y tiempo usan escala de razón. Aquí se debe tener un cero como punto de partida. Veamos un ejemplo. Melissa ha acumulado 36 créditos hora. Por la universidad. En la universidad. Mientras que Kevin ha acumulado 72 créditos hora. Por lo tanto, Kevin tiene el doble de créditos que tiene Melissa. Las variables pueden ser agrupadas también. O clasificadas como cualitativas y cuantitativas. El análisis estadístico apropiado depende si la variable es cualitativa o cuantitativa. Por lo regular, las variables cuantitativas tienen más análisis estadístico. Veamos la variable cualitativa. Esta usa código sin nombre. También se le conoce como variable de atributos. Usa lo mismo en escala nominal u ordinal. Lo mismo en numérica o no numérica. Y el análisis estadístico es un poco limitado. Ejemplos de esta variable pueden ser el sexo, la nacionalidad, la orientación política, la secta religiosa y así por el estilo. Veamos la variable cuantitativa. Esta se divide en dos partes, ¿verdad? Se divide en discretas y continuas. La discreta es de conteo. Por ejemplo, cuántas personas hay en tu núcleo familiar. Cuánto dinero tú cuentas en tu chequera. Y cosas así. La continua, cuantitativa continua, es de medición. Altura, distancia, tiempo. Así que esta variable siempre es numérica. Y es muy buena para realizar operaciones aritméticas. Resumamos. Los datos cualitativos numéricos usan la escala nominal y la ordinal. Por otro lado, quienes son no numéricos usan la escala nominal y la ordinal. Fíjate que los cualitativos usan estas escalas. Los datos cuantitativos, que son exclusivamente numéricos, usan estas otras dos escalas. La de intervalo y la de razón. Bueno jóvenes, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado. Puede repasarlo cuantas veces usted quiera. Si tuviera dudas, puede comunicarse conmigo en el plano personal. O contactarme por medio del correo electrónico que nos da la universidad. O a través del programa Moodle. En la parte de mensajerías. Que pasen muy buen día. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.